¡Muy buen día! En esta oportunidad vamos a desarrollar el tutorial sobre la evaluación de entrada. Las consideraciones generales al desarrollar la evaluación de entrada. Vamos a elaborar 10 preguntas de tipo objetiva. Cada pregunta debe tener 4 alternativas de respuesta. La respuesta correcta siempre va a ser la alternativa A. Las demás alternativas son distractores de la respuesta correcta. Cada pregunta debe tener su respectiva retroalimentación. Aspectos que debemos considerar al elaborar las preguntas de la evaluación de entrada. Cada ítem puede ser redactado como pregunta, enunciado, una afirmación, relación de columnas A y B, enunciados de tipo verdadero o falso, enunciados para completar la oración. O también, si la asignatura lo requiere, puede ser el planteamiento de ejercicios operativos o problemas. Si el ítem es una pregunta, siempre debemos usar los símbolos de interrogación de apertura y el símbolo de interrogación de cierre. Si el ítem es de tipo enunciado, podemos utilizar al finalizar los dos puntos, como también los puntos suspensivos. O podemos completar al final frases como nos referimos a, o cualquier frase similar, obviamente que permita dar sentido al enunciado. Vemos aquí un ejemplo, conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan a una persona en su vida diaria, y que son relativamente estables y predecibles. Finalizamos este ítem con la frase nos referimos a. Con esto invitamos al estudiante a que se resuelva la interrogación de este enunciado. Sumemos más aspectos a considerar cuando redactamos las preguntas. En cada ítem se puede incluir tablas, imágenes, símbolos, ecuaciones, fórmulas y cualquier otro elemento que pueda enriquecer la calidad de la pregunta. Cada ítem debe ser breve y conciso. Debemos evitar la redundancia o hacer un ejercicio. Es una distinción enorme de nuestra pregunta. Este aspecto puede hacer que no se comprenda lo que se está preguntando o lo que se está solicitando el estudiante resolver. Un aspecto que sí es muy importante es evitar realizar preguntas o enunciados en negativo. Hablemos ahora sobre las alternativas de respuesta. En cada ítem vamos a elaborar siempre cuatro alternativas de respuesta. Quiere decir desde la alternativa A hasta la alternativa D. La respuesta correcta siempre va a ser la alternativa A. El resto de las tres alternativas quiere decir la alternativa B, C y D son distractores que deben tener la misma o muy cercana cantidad de palabras comparado con la respuesta correcta. El aspecto más importante aquí al elaborar los distractores es que no debemos utilizar distractores del tipo todas las anteriores, ninguna de las anteriores, solo A, solo B, A y B, B y C o cualquier similar. Aquí en el ejemplo podemos ver que las alternativas tienen exactamente la misma cantidad de palabras. En este caso son dos, ¿no? La respuesta correcta es la alternativa A. Los síntomas y los demás distractores B, C y D tienen la misma cantidad de palabras. Sigamos desarrollando aspectos a considerar en las alternativas de respuesta. Uno de los casos que hemos observado es que se utilizan los mismos distractores para diferentes preguntas. Quiere decir el distractor B, C y D lo podemos ver en la pregunta 7. Exatamente los mismos, exactamente los mismos distractores B, C y D en la pregunta 8, en la pregunta 9 y así sucesivamente. Entonces, no es recomendado hacer, por favor, no utilizar los mismos distractores en diferentes preguntas. También debemos evitar usar palabras o frases repetitivas en cada distractor. No, entonces, por ejemplo, aquí en las alternativas no podemos poner, nos referimos a los síntomas. Alternativa B, nos referimos a la enfermedad. Alternativa C, nos referimos al síndrome. No, lo que se debe hacer es acortar esa frase, la podemos subir a la pregunta o al enunciado y simplemente dejar el distractor tal cual, ¿no? Al grano y definiendo bien el concepto o el sustantivo o lo que se está preguntando en el enunciado. También debemos considerar siempre poner el punto final en cada una de las alternativas o frase que corresponde a la alternativa. Y también debemos considerar no muy grandes las respuestas, ¿no? Debe ser breve y que satisfaga el interrogante o en el enunciado planteado. No, una buena respuesta puede ser una sola línea o máximo dos, ¿no? Y así requiere una explicación máxima es tres, pero complica mucho la lectura y el entendimiento, ¿no? Mientras más sencillo y breve al grano sea la pregunta y sus alternativas, está mucho mejor. Veamos ahora el siguiente elemento, la retroalimentación. ¿Qué aspectos debemos considerar en la retroalimentación? Debemos recordar que la retroalimentación es una explicación que responde a la pregunta o el enunciado planteado. Esta retroalimentación siempre debe coincidir con la respuesta correcta, es decir, la alternativa A. Podemos incluir también en esta retroalimentación imágenes, tablas, resolución de ejercicios, fórmulas, etc. Todo recurso que ayude a explicar mejor la resolución del enunciado o pregunta. Debemos recordar que la retroalimentación no solamente es la respuesta correcta, sino debe ser una explicación breve, que va al grano, ligera, que sustenta adecuadamente y suficientemente la respuesta correcta. Vamos a ver ahora los aspectos que debemos considerar a revisar ya una evaluación de entrada como diseñador instruccional. Entonces, el primer elemento que es siempre debemos incluir el nombre de la asignatura en el encabezado. Ahí lo estábamos mostrando, ¿no? Por ejemplo, la imagen nos dice el nombre de la asignatura proceso de software. Entonces, esto siempre debe estar presente en todos los formatos de evaluación de entrada. Luego, otro aspecto es siempre mantener el formato de la numeración, ¿no? Que es dos puntos, a continuación el número que corresponde a la pregunta, un punto y luego dos puntos, dos puntos, ¿no? Y esto debe ser no solamente escrito, sino tiene que ser parte de la viñeta. A continuación la pregunta, ¿no? Entonces, siempre debemos revisar que este elemento sea parte de la viñeta y esté perfectamente tal cual debe ser el formato, ¿no? Lo repito, dos puntos, dos puntos, a continuación dos dígitos del número de la pregunta, un punto simple y luego dos puntos, dos puntos. Sigamos viendo los aspectos que debemos considerar en el formato de la evaluación de entrada. Bueno, respecto a las alternativas, igualmente tienen que ser tipo viñeta. En minúscula, las letras A, B, C y D, seguido del paréntesis. Respecto a la respuesta a la redacción, la palabra, la oración o la frase siempre debe empezar con mayúscula en la primera letra. Y debemos terminar la oración, la palabra o la frase de la respuesta con un punto final. En el caso de la retroalimentación, siempre debe tener los dos puntos al final, al finalizar la palabra retroalimentación. Y luego, seguido ya la explicación acerca de la respuesta, siempre la primera letra de esa explicación debe estar con mayúscula. Y terminar ese párrafo, ¿no? O esa oración con un punto final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!